En el momento que llegué al Centro Penitenciario, creí que mis sueños habían cambiado, pero llegó la Fundación Teatro Interno y la Fundación Bancolombia. Son quienes nos han apoyado con un taller de emprendimiento empresarial. Iniciamos un proyecto que se llama Telares, una microempresa, y gracias a esa oportunidad me di cuenta que había llegado algo a mi vida, ¿por qué luchar estando acá adentro? La Fundación Teatro Interno, con la ayuda fundamental de Bancolombia, está logrando darle a los reclusos la oportunidad de crear una empresa dentro de la cárcel y darles un futuro para cada una de estas personas. Cada puntada que sale de mis manos, primero sale de mi corazón. Y que el deseo es montar una empresa y que esa empresa sirva para el apoyo y el sustento de muchos de nuestros compañeros internos. Bancolombia. 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 Gracias.